¡Ándale, Dios los bendiga! ¡Ay, este tren nos agarró los prevenidos, pero así los pudimos... ¡Sí los pudimos! ¡Un saludo, mande un saludo! ¡Ah! ¡Un saludo! ¡Gracias! ¿De dónde vienen? ¡De suerte! ¡Dios los bendiga, todas las personas de México! ¡Ándale, igualmente! ¡Bendiciones para ustedes! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios los bendiga! ¡No, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Amor, gracias! ¡Dios te bendiga, mamita! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucia! ¡Gracias! ¡Te diga que de viñar me ve y me dijeron que no! ¡Y ahí fue una niña chiquita! ¡Aguá! 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 ¡Adiós!